¡Ha llegado el momento! ¡Ha llegado el momento! Es un lugar indicado para escuchar y vibrar con una agrupación Que con solo pararse en el escenario, dan rienda suelta a sus emociones ¡Deja de llorar por él! ¡Toma otro rumbo! ¡Ven buscar de amor! ¡Legan para impactar con su música y su talento! Desde Oaxaca, México El grupo número uno con 15 años de experiencia ¡Imágenes de la Sierra! ¡Imágenes de la Sierra! Ahora llegan cinco grandes talentos de la música Cada uno de ellos bien plantado sobre este escenario ¡En la batería! ¡En la batería! ¡Abran Cristóbal! ¡En la tambora! ¡Mario Cristóbal! ¡En los teclados! ¡Chavi Cristóbal! ¡En la segunda voz! ¡En la segunda voz! ¡Chencho Matías! ¡En la tuba! ¡En la tuba! ¡Arreglos! ¡Primera voz! ¡Alex! ¡Chencho Matías! ¡Chencho Matías! ¡Chencho Matías! ¡Chencho Matías! ¡Ellos son los meros meros de la música duranguense! ¡Su nombre lo dice todo! ¡Imágenes de la Sierra! ¡Imágenes de la Sierra! Desde Oaxaca, México, para la Unión Americana, con toda la adrenalina en sus venas ¡Ahora llegan para ustedes! ¡Imágenes de la Sierra! ¡Aquí comenzamos!